Después fui a trabajar trabajando en la materia, estaba un poco lejos, decidí regresar a Cine Fundable en Masáquilas, en Motorola. Estoy a cargo de un programa global, tenía como 12 lugares alrededor del mundo, y hace ya casi dos años comencé a trabajar en NASA. Estoy muy orgulloso de estar aquí, yo soy mexicano como ustedes, muy apasionado, desde que comencé mi carrera de apoyar a mi gente, porque yo sé que el talento que tenemos, todos unirnos, y sé que podemos hacer cosas muy grandes. Soy de Conjunta Morelos, y me gusta contar que en 1974 me llevaron a Estados Unidos, yo muy quería ir. Me da mucho gusto porque esto permite que el conocimiento no se quede cerrado en solo una ciudad o solo en unos cuantos. Creo muy importante y muy apasionado lo que ha hecho la Agencia Espacial Mexicana de expandir su conocimiento fuera de la Ciudad de México. De hecho, naturalmente debería ser un lugar, más bien una institución que no tuviera un lugar fijo. Y eso permite que nosotros, como Secretaría de Comunicaciones, estemos muy atentos a cuidar de la parte que es responsabilidad del gobierno, de hacer o de mejorar las políticas, tanto en lo espacial como en lo satélital, pero también en los sectores de telecomunicaciones y radiofusión, que permitan que estos desarrollos tecnológicos y que esta colaboración sea mucho más estrecha y trascienda no solo en lo científico y tecnológico, sino también en la vida diaria de las personas. El asunto de la ciencia no es un asunto de países ricos, o sea, los países ricos no hacen ciencia porque son ricos, sino hacen ciencia para eso, para seguir manteniendo los economistas y no quedar atrasados. Entonces, es un asunto de viabilidad y bienestar para nuestro país, para nuestro estado. Y pues agradecemos la invitación de parte del gobernador Alejandro Teño, pues le damos bienvenida a quienes vienen de toda la ciudad. Nuevamente, lo reitero a la subsecretaria que queremos seguir trabajando en coordinación con ustedes para mejorar las condiciones de sacar de casa de este país. Es importante destacar al Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo en Telecomunicaciones, operado por el Cuerpo Académico 201, que han organizado este evento para todos ustedes. Y gracias a la participación de estos investigadores y a las gestiones colectivas del PUCIT a través del Dr. Enciso y de la Agencia Espacial Mexicana del Dr. Mendieta, pronto la Agencia operará en el Centro Regional de Desarrollo Espacial, especializado en telecomunicaciones. Aprovecho para exhortar al Dr. Mendieta para mirar los detalles del convenio de colaboración. En México, nos hemos tardado en institucionalizar y coordinar los esfuerzos de la ciencia y tecnología espacial. Hace casi 62 años arrancó la llamada carrera espacial con el lanzamiento del PUCIT, hecho por Rusia. Y estamos casi 61 años de la creación de la NASA en Estados Unidos el 29 de junio. Nuestra Agencia Espacial Mexicana cumplirá apenas 9 años este 31 de junio. Sin embargo, la trayectoria no es nueva. Los esfuerzos en las universidades han estado desde ya tiempo atrás. Y como comentó Fred Valdez, los viajes al espacio nos salen en montaña. Muchas gracias y bienvenidos a la mañana.